muy buenas campeones bienvenidos a un nuevo vídeo de darksiders vamos a continuar la campaña con nuestro querido suscriptor antonio que está aquí dando vueltas hola buenas tardes buenas buenas tardes buenas tardes efectivamente buenos días para la gente de latinoamérica no como aquí el señor marco que no que nos está viendo lo habíamos dejado el martes no antonio por el capítulo 14 e íbamos a comenzar con este capítulo 15 que será el antepenúltimo para hoy terminar aquí y ahora todos juntitos con el juego la máquina bélica los jinetes entran en el castillo de piedra negra ocupado por el enemigo por una puerta secreta vamos a ver cómo de secretas de esa puerta debemos de tener amor y restablecer lo que tanto ama guerra que es el equilibrio como nosotros hemos estado pues ya sabéis consiguiendo los coleccionables fuera de cámara tenemos ahora mismo todo todo lo que no hemos podido coger de los capítulos 1 al 14 lo tenemos todo estamos a full de power y conseguí comprar unos disparos vale que sólo los vende bulgrin que no se consiguen durante la aventura durante los mapas sabes buscando y eso lo he comprado y ahora os lo voy a enseñar porque hay uno que personalmente me gusta bastante y creo que a ti también te gustó antonio verdad mucho está 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 guay bueno yo primero me voy a equipar el disparo que bueno que no vamos a usar que es el disparo de gravedad y ya cuando veis el disparo de gravedad ya os muestro el que a mí me gustó que es el eléctrico bueno vamos a marco exactamente que aproveche ese desayuno sabroso marquito esa leche con galletas no a ver yo 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 apuesto por leche con galletas no sé tú qué piensas antonio que está desayunando marco un bowl de cereales vale yo digo galletas y antonio y cereales a ver si marco nos soluciona la duda por cierto yo pensé que me iba a agarrar al palo y al final directamente salte hasta aquí pues fíjate cereales me cago en la leche empezamos mal aquí tú bien si tú bien no doy una es que yo he conseguido el último la última mejora de guerra exactamente es como una una de mis balas vale pero guerra tiene ataques especiales que son manteniendo la y que durante mis directos creo que yo mostré más que sea uno que era dando vueltas no el giratorio hostia si es más fácil siendo el combo este pues la habilidad esa que está enseñando antonio es bueno ahora la veremos en profundidad por donde cojones tenemos que poner a cojones tenemos que ir nos hemos saltado un a lo mejor arriba había algo tío yo que sé estamos ciegos estamos pensando en el desayuno de marco y nos despistamos mirador de la moto después es por aquí es por aquí de arriba está muerto efe por por antonio amantario ahí estamos ahí estamos bueno tenemos el teletransporte abajo porque me imagino que por aquí encontraremos mira 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 por allí de momento no lo voy a lanzar pero pero ya lo sabemos hay otro nos cuantos hay por aquí hermano desde esta perspectiva de la cámara ya te estás diciendo algo sí 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 vale 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 ya ya veo el chiquitín tenemos que cogerlo usando esto a su madre wey muy buenas bus bienvenido al directo te está saludando a ti también antonio vale anacleto está diciendo que que se está fumando un porro o un cigarro yo yo digo un porro vale vale antonio dice un cigarro y digo un porro vamos a ver quién acierta vale a ver abajo tenemos también el deberías coger no un espérate antes de subir coge un uno de esos con el bracico con el brazo coge una bomba explosiva de eso espérate que explotan no la cosa todavía que te voy a matar no 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 devuélvela devuélvela que te mueres fuera mira mira adai adai acertó adai yo acerté o sea yo soy adai bien vale es que hablo en tercera persona no suelo hacerlo vale a ver si yo lanzo chayo que estamos aquí como si estos fueran puzles difíciles pero creo que voy a tener que claro que aquí había no sí pero claro es que si bajo y lo pongo abajo la putada es que voy a quitar el que te permite coger el vale tú tú coge coge cuando yo te diga tú coge uno a mí cago en la polla joder es tan fácil como ponerlo aquí directamente y hace el tirón vale 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 sigla si cuadra bien sí porque a ver si yo creo que el primero que el que se quitó sí sí fue el que se me lo queda yo pues hostia me cago en 10 madre mía madre mía madre mía que nos mata este hombre vale técnicamente esto para mí técnicamente ya debería tener toda la vida no sí a no toda no me falta una más guay 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 me mola pues subimos en plan normal no porque si no hoy me cago en la polla lo mismo me pasó a mí la última vez uf 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 ese agarre y esto que no era tan complicado antes a mí es aquí también para romper pues deja que te ponga esto aquí y lo hacemos ya coño vamos hombre vale espérate deja que te lo coloque de nuevo a ver ahi recuerda que estas cosas rebotan sí sí vamos a ver tú para cuáter va que estás bien eh tienes unos brazacos y yo hostia ah ya sé lo que hay que hacer va 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 sí 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 se ve claramente verdad es súper evidente vale voy a mirar el mapa antes de que espérate antes de que te meta para verte como vuela venga hazlo hazlo vamos a ver a antonio volar pero 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 que cojones a antonio dónde está antonio es que no no te veo no a ver saltando what qué hay la hostia a ver saltemos saltemos los dos a la vez juntico no al revés no al revés no 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 vamos a cenar nada saltamos juntitos y caemos venga y tú has pasado sí oh yeah like para dais mira estoy viendo un palancazo por ahí haz el bueno yo hago un doble salto y después hago la caída potente para abajo que me imagino que tú también lo estarás haciendo pero bueno yo te digo lo que hice voy a fabricar un puente si es un puente a lo mejor esto te ayuda de nada hombre no sé yo creo que los dos somos iguales no deberíamos los dos bueno es más fuertes vale por aquí creo que no hay nada sorpresa para allá para que la gente pueda ver los nuevos poderes que hemos adquirido vale la habilidad que quiere mostrar antonio es una habilidad que como que hechiza al enemigo y al matarlo pues explota lo cual mola bastante fuera de juego el enemigo estaría en desventaja hostia moneda no me lo digas dos veces vale la cogiste verdad no 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 lo conseguí mira y si no vale este disparo especial es gravitatorio vale como veis bueno ahí habéis visto los dos poderes mejor mejor se verá cuando haya más enemigos vale mi disparo especial lo que hace es una bola gravitatoria que atrae a todo el mundo vale hay que bajar ese pinche puente muy buenas andrea bienvenida al directo uy 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 cuidado con esto estos están aquí de tranquis no muy muy relax y nos café con leche arrasa las fuerzas de molos 10 de 100 ojo matemos a todos tía vale vamos a echarle un vistacillo al mapa así rapidito vale pobrecito tomad por culo todo el mundo ala muerto destruye 10 estructuras me parece bien me parece bien uuuu maquina de peli a lo bueno que es el señor polo reclama sus cadáveres la verdad es que le ponen enemigos venga ahí tranquilito hola 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 que viene todo el mundo aquí eh super vamos ves la combinación la combinación de nuestros poderes es una obra maestra y cuando estoy en super pues creo bolas gigantes ala 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 que me he caído que me he caído hombre que se me ha hecho pequeño el mapa tío vale vamos a cubrir a antonio ah va bien mira mira los tenemos aquí guau 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 brutal voy a seguir mostrando un poquito más el disparo este especial abajo hay una llave y para hablar hostia que cojones a ver hablemos hablemos de jesucristo en cualquier caso hay que poner a molo que en su sitio y no una mierda un demonio debería acumular tanto poder mira hemos visto de todo batallas artefactos poderosos nigromancia demonios malvados pero esto me lo he pasado piba supongo que tienes razón vaya dándome la razón has sonreído te he pillado se lo voy a decir a todo kiski estaba imaginando como sería partirle el cráneo en dos a molo que no te equivoques si claro lo que tu digas se me ha ido la voz del juego vaya claro yo si oí todo el diálogo pues yo no o sea iba bajando cada vez más hasta que ya no se escucharon este juego este juego que no va a pasar en este juego muy buenas gotitas bienvenido al directo ala hay que saltar yo los dos a la vez hay veces que también me pasa el tiempo contigo no sé si son los cacos míos o es la conexión que deja de hablar o a que te refieres si tú básicamente hay veces que hostia lanza rayos de la legión hijo de puta coño que raro hostias uy chicos aquí hay que usar todo hostia aquí hay que usar todo el power tómalo ahí cabrón ay va que me caigo adiós me lo he cargado it's a trap pues mira al final pues gastaste la ira lo siento pues estuvo bastante guay gotitas estuvo bastante curioso la verdad es que te han ocurrido demasiados fallos en ese juego y me parece extraño que a mí no me ocurrieran tu micro está ahí tanteando a la suerte Antonio está ahí en plan fallo o no fallo ahí en plan sí hazle la alquimia esa que para solucionar el apagar y enchufar y se ha enchufado o algo así ¿no? no preparar los huidos esa es la solución la fuerza no se ha arreglado en los golpes a no ser que sean mis cascos pobres cascos sufren maltrato mira están aquí no rezándome así que me cabreo ¿eh? me cabreo y reviento todo reviento todo vamos para allá ya toma por culo todo el mundo vamos vale vamos a a lanzar el super power mola eh mola 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 me quedé perdosa bueno de ese color son mías vale yo creo que ya va siendo hora de no todavía no no que me atacan socorro socorro ¿cómo que socorro? hijo de perra a mí nadie me toca las narices eso es adiós bien medallones por aquí wow con mapa incluido vale deja que cambie de disparo y ahora os muestro el que nos vamos a quedar a partir de ahora porque me gusta bastante que es el disparo estático es un disparo eléctrico mira guay tenemos el mapa estaba aquí de arriba ¿no? sí si quieres coger las cosas ya lo podemos hacer ¿qué cosas? aquí hay un cancho aquí hay un cancho para coger una moneda a ver 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 hostia mira se nos quedó aquí un pavo vivo eh pero no puedo darle con vaya mierda de pistola ahí 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 ahora sí bien hostia mira destruye las reservas también hay que destruir reservas chacho hay que destruir de todo aquí mi niño esta es para ti esta es para ti guay guay pero yo no he cogido moneda ¿dónde está la jodida moneda? yo no he cogido moneda tampoco eh está 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 a ver ay mi perrilo si el pobre que se se va a mejar está abajo creo ¿no? no está aquí está ahí en el palo aquí está sí en el palo en la punta en la punta del palo vaya por dios que raro suena eso me parece que voy a tener que callarme porque el perro ahora mismo no para de guau 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 sí el pobrecito vale el cofre de la izquierda el cofre de la izquierda es ñe así que vamos vamos a pasar de él no es nada del otro mundo es un cofre normal de estos quedan armas almas uuuy me paso almas vida mierdilla de esta nada del otro mundo a ver me la voy a jugar y voy a saltar desde aquí y ya está jaja vale vamos a continuar por aquí después de haber conseguido estas dos cositas tan buenas dios casi llego hasta arriba hermano no me digas que que no 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 me equivoqué por favor no vale vale está bien está bien por un momento pensé que íbamos a tener que dar toda la vuelta vale esta mierda hay que destruirla esta mierda es secundaria y hay que romperla hola Antonio que se nos ha muerto el pobre ay que hay una moneda aquí ah pues de puta madre yo no sabía que había una moneda ahí solo eh quería destruir las reservas Antonio aquí una eso eso hay una moneda que él si nos oye él está silenciado para que como el perrito está ladrando porque quiere hacer pipí popó pues pues de silencio para que no escuchemos al perrito vamos a ver que hay aquí ole ole cinco monedas chavales madre mía vale yo creo que tenemos que ir por esta zona creo a ver crema claro hay que ir por esta zona vale a ver si podemos usar el disparo nuevo para que podáis ver yo me la juego primo para que podáis ver como es tomar por culo aunque mola más obviamente cuando hay muchos enemigos así que de momento no lo voy a usar porque solo hay uno ala el pobre Antonio que se nos está muriendo a más Antonio de tu puente estamos contigo chico ese es nuestro Antonio y a correr vale tenemos ya la racha a tope a ver si nos encontramos muchos enemigos ahora y puedo bueno a tomar por culo a tomar por culo de momento no encontramos muchos vienen poquicos pero bueno siendo un disparo eléctrico ya os imagináis más o menos como va no premio esto quema vale a ver si por aquí hay algo hay una llave se supone por aquí está aquí seguro ahí está esta es la llave esta es la que queríamos vale muy bien vamos a tener que seguir bajando y aquí hijo de puta todos muertos bueno menos este chiquitín vale este es Antonio ojo al logro ojo al logro destruye 10 estructuras en la máquina bélica guay ah pero mira este oye es que se nos pone aquí a huevos pero dispara eso es al barril al barril que se pone a disparar a la criaturica Antonio necesita vida el pobre está está jodido ahí estamos a ver me imagino que tenemos que seguir bajando por aquí ¿no? pero vamos que como el juego no llega a ser lineal 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 puede dar vueltas y vueltas y vueltas haciendo las cosas secundarias pues claro a veces te lias un poco yo es la hostia menos mal que no se destruyó esto ala tomar por culo a ver gotitas está diciendo a Dain el assassin lograste obtener la espada de Excalibur la armadura nada 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 gotitas yo tiré pa'lante la de Thor sí la armadura de Thor creo que sí el martillo no armadura sí si no me equivoco que trataban por matar algunas brujas ahí todo potentor las cabronas hostia yo este cofre es una mierda así que de momento no lo voy a coger primero esto mira moneda señores moneda 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 aquí monedita rica perfecto nos dejamos una moneda atrás Antonio a ver como es eso ah me cago me la dejé yo yo no la cogí me cago en 10 jeje la madre que parió esa moneda estaba ahí al lado nuestro él no esto es no esto es sí vale entonces ¿cogiste la moneda Antonio? sí Antonio si la cogió muy bien muy bien hay que buscarse la vida para entenderse jeje tenemos que improvisar vale esto este bicho se vaya a la mierda vale por aquí vamos cuidado mira este es el poder señores que como veis bastante guay porque ataca a varios enemigos a la vez como dije un ataque eléctrico vamos y la versión super power pues es más bestia todavía que si ya de por sí es super bestia la normal pues esta es aún más bestia vale abajo hay un perro y algo morado hay un cofre por allí también vale que ok pero por aquí hay una moneda hostia no te caigas ¿cómo que lo destruyes esto? subnormal te des por culo ahí jódete toma por culo todo el mundo morí esto está delante la piedra el cabrón ahí ven afuera yo como puedo disparar pues vamos a crear aquí a un clon de sombra como naruto cabrones ojo eh que vienen más ojo que vienen aquí más tomad hijos de lucifer te hago el finisher perro pues mira que yo hice bastantes cosas en el assassin creed como para no conseguirla ojo eh que aquí tenemos madre mía madre mía toma ahí super ataque sufre la ira cabrones sofre la verdad es que la combinación de el disparo eléctrico ah mira que guay y el ataque especial de de antonio el del hechizo que si matas a oh hola si matas al hechizado explota pues madre mía hacemos aquí unos combos excepcionales vale a ver no es que se supone que por aquí está la maldita moneda por aquí a ver vamos a pegar unos salticos por aquí mírala 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 aquí está perfecto a ver si hay algo más por aquí en plan algo rompible no me da que no parece que no muy buenas señor nuevo bienvenido al directo nos está comentando que está en el descanso del curro para ver un ratito el directo muy guay muy guay hagamos que se lo pase bien el señor nuevo mientras me imagino que está comiendo algo para rellenar la barriguita cuidado con esto cuidado con esto me da pena el pobre perrillo de Antonio porque todavía no lo han sacado a pasear ya verás tú que se va a acabar meando ahí como lo saquen rápido a pasear vale mira creo que allí al fondo a lo lejos vi una moneda creo hola hola no Antonio no vayas a por ello huye 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 le vamos a atender una trampa le vamos hijos de puta cobardes pecadores pero que no vienen pues al final la trampa chayo loco como no van a venir si está todo planeado para eso ¿no? ¿y el grande? ¿y dónde está el grande? madre mía el grande o sea el jefe es el más cagado bueno típico en la historia hemos visto muchas batallas bueno no hemos visto pero si hemos leído de ellas muchas batallas en las que pues claro los comandantes y toda esa mierda ¿dónde están? atrás al fondo ahí dando las órdenes no se las juegan bueno pues vamos a ir por aquí a ver ¿no? aquí puede que nos encontremos un pequeño boss o el boss final sinceramente no lo sé cuidado huy ala 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 de verdad de verdad toque una bomba de mierda venga ya cabrón que puta mala suerte loco que mierda a ver seguimos recto este teletransporte no estará activado ¿no? ah si está activado pues será para volver me imagino ¿no? vale para volver al principio no lo vamos a usar vamos a seguir por aquí porque este es para volver uy la munición el secreto del poder de Moloch ¿sí? ah bueno vale pues vamos a ver vamos a ver yo voy a coger puede que este sea el boss final de este capítulo no estoy seguro vamos a coger toda la vida bueno me voy a tomar una poción y voy a coger la poción ya está vale de aquí no hacemos nada tenemos que tirar para adelante pues nada vamos a ver que hay vale no me están rezando a mí este es el manto sangriento debería estar mejor vigilado me están rezando a mí decepcionado hermano lo superaré vamos a fastidiarle el día a Moloch parece que no va a ser por las buenas esto ya tiene más sentido uy si es raro pero suuuu ojo el perro sigue sin salir si si escuché hostia hasta que la dueña quiera cogerlo si si ya me imagino suele ocurrir a veces que los dueños por mucho que los oigan sufrir no dice dice que no no sé la verdad vamos ahora si me voy a tener que estar chido de puto un rato ganeado porque hasta que quiere sacarle a la dueña huevo huevo cuida si ya el pobre perrito está ahí mandándole directas porque no son indirectas son directas está muerto no es porque se esté meando básicamente es porque este perro le quiere mucho a mi hermano y cada vez que le escucha dice eh capi 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 si va 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 si hay flejos de peña vamos limpieza cuidado que salta ah bueno pensé que iba a ser el ya está casi finisher bitch y a correr le pegamos a esto o que perdido en el tiempo una vez más esperemos que de una vez por todas pues mira lo hemos completado bien 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 vamos a reponernos a coger todo lo que está y a ver si una pregunta aquí el señor marco si si que la estaba intentando leer pero claro en medio del combate es bastante complicado a ver en realidad la serie no es la gran cosa la serie básicamente baby yoda o sea groku y los cameos que hacen los otros personajes de star wars porque es que la serie en realidad no es nada del otro mundo pero está guay eso solo por eso pero solo por eso ya está si quitas a groku yo no sé cómo va yo no sé cómo va a ser la segunda temporada miedo tengo y ahora me vas a hacer que me mueva ¿verdad antonio? pero ¿por qué te pones ahí? yo no sé yo me pongo a la izquierda y mi personaje se pone cuando le doy al B a la derecha él solo yo yo quítale ahí mía lo tenemos fabuloso jinetes con el campamento en ruinas y sin su magia trastornadora tenéis una oportunidad de destruirlo no es una oportunidad sino una realidad lo destruiremos como al resto iré con vosotros para muchos valias y además quiero ver su mirada para tocarse la nariz hombre a ver así es verdad teniendo en cuenta que desde que empezó el juego básicamente este hombre ha estado acumulando aquí aquí pues yo creo que tiene que vamos se tiene que marcar tres genkidamas el solo ¿no? como mínimo así que si quieres vamos si la genkidama se cargase solamente con ki que rápido se terminaría yo me imagino que nosotros aquí vamos a estar de observadores ¿no? el solo se cargará al al molos ¿no? digo yo molop capítulo 16 los jinetes se enfrentan al señor infernal molop para averiguar qué trama junto con lucifer aunque también extendí un poco la respuesta después de que antonio sorprendido por mi respuesta pues me preguntara ¿no? por hostia antonio ¿dónde está? ¿qué hago aquí? hostia estoy delante tuya de repente agárrate hermano uy que chulo pero si no hay nadie tú no te cansas de masacrar hordas sin fin de tú mira como si hubiera alguien tú tampoco lo ves eso ahí va oh que chugada podrás decir lo que quieras pero hay que admitir que Samael sabe hacer una buena entrada pues si si topa el ve lo que te digo que yo que se adelante molotov estaría impresionado si no fuera porque sois como forun unos en mis partes nobles hay 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 sangriento destruido ya no podrás ocultarte tras la magia oscura de lucifer cuéntanos la verdad sobre su plan y luego sangra valientes palabras disfrutaré viendo como os atragantáis joderias ante la atenta mirada de mi ejército soy un ente superior esta es vuestra lucha jinetes yo me dedicaré a disfrutar ya coño pero si esto era al revés no tendré piedad alguna adelante linetes será un placer haceros pedazos se escucha al jilguero al jilguero si que que me perdí al perro pero yo pertenezco al perro ah no no hola hola esto Gus está diciendo que tu perro estará contento porque este es el último capítulo y ya por fin podrá salir a mí a mí a él pobrecillo ojo yo crearé clones porque son más útiles que y por aquí también nos está preguntando creo no el señor gotitas a ver que me quedé aquí medio tan que esto que tal WandaVision pues de momento con los cinco capítulos que hemos visto bueno que yo he visto más bien pues bastante guay ¿no? porque rompe bastante con lo con lo visto en muchos pedazos palones con lo visto en las pelis de de Marvel ¿no? y está bastante guay y se nota ahí como van preparando el camino para la fase 4 ¿no? que es lo súper interesante esa posibilidad del multiverso vamos ahí va que eso vale ya se ahí va pero es que ala ala cuidado cuidado madre mía que eso re bien si como granicos está ya el hombre vamos madre mía madre mía pero que me deje a mí en paz pero si tú eres el que le estás pegando ¿cuántos núcleos habías visto tú? ¿uno o dos? ¿núcleo? ¿núcleo de qué? ¿de dos? ¿cuántos que se había? no sé no sé no sé pero vamos que todavía que nos vamos a enfrentar a Lucifer ya verás tú espérate yo todavía no tengo la ulti sí 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 gasta uy 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 tú gasta ay 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 esta explosión esta explosión cuidado aquí en el centro va vale ya lo tenemos ya casi hostia vale voy a crear mi último clon de sombra hostias va no le falta nada no le falta nada no le falta nada uy 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 un toquecito un toquecito ahí está vale de momento vamos a victorias cortad su miserable cabeza habéis caído directamente en sus manos los jinetes posible aburren los demonios y sus amenazas ya no hay más amenazas que hacer el plan de Lucifer está completo completo ¿cómo? deberíais escoger mejor vuestras amistades ¿verdad Samael? ¿les has contado lo de la... ¿va a pasar lo que yo te dije cuando estamos explorando el vacío? malditos chismes bueno vamos a ver que va a haber un super combate final boss en la base vamos a ver, vamos a ver si es verdad pues mira NUO GUSTE ha respondido básicamente el futuro es incierto no sé con qué continuaré después de este juego todavía tengo que mirar bien venga vamos a hablar con Sammy para que no te bloquee la última misión del juego que es la 17 me voy a poner directamente aquí porque ¡eh! mira está en la espada de... del molo ahora nos cambiamos a ver ve no me lo esperaba nadie se lo esperaba yo he omitido algunas verdades incómodas pero ahora os contaré todo lo que sé será mi penitencia con la que pagar por vuestros servicios pues no te enrolles cuando los Nephilim fueron aniquilados Lilith vino a ver jeje ahora sí se va a escuchar lo digo me voy a callar ¿cómo no iba a estar involucrada en esto? estaba destrozada y quería ayuda para vengarse del consejo va contra vosotros por la parte que os toca jinetes pero sobre todo contra los humanos que huyeron del Edén Lilith cree que fue injusto que se les favoreciera ¿y la ayudaste? me negué respeto el equilibrio y prefiero que el consejo no se meta en mis asuntos lo divertido es que mis rivales han aprendido esa lección a las malas todos menos uno Lucifer sí recibió a Lilith con gran interés y con planes aún más diabólicos juntos crearon el ánima para corromper a los humanos el ánima es una influencia maligna y seductora rebosante de perversidad y avaricia para alimentar el ánima Lucifer selló un pacto con los maestros otorgándoles poder a un precio muy alto los insensatos aceptaron creyendo que serían invencibles a mí me ofreció lo mismo menudo caradura ¿qué precio pagaron, Samael? su alma al morir todo este tiempo hemos estado ayudando a Lucifer y tú lo sabías Samael ¿qué has hecho? soy inocente jinetes el consejo os da órdenes no yo simplemente os señalé el camino ¿me culpáis por desear que de paso mis enemigos murieran? pagarás por esto en otra vida puede ser o en otro juego lo prometí a Lucifer y os haré llegar hasta él si queréis pero debéis saber algo Moloch por primera vez en su miserable vida dijo la verdad Lucifer ya ha hecho su trabajo ha encontrado el nuevo mundo de los humanos la tierra con el ánima los ha corrompido los encontraréis algo cambiados envíanos a la tierra adiós jinetes ha sido un placer oh papacito pues al final la teoría de Antonio no va a ser correcta y no va a haber un gran combate aquí en la base sino que parece que nos vamos a la tierra estamos preparados ¿verdad señores? estamos preparados vamos para allá eso es un sí ¿y ahora qué? es el consejo quien debe decidir el destino de la humanidad no nosotros ayudamos a Lucifer a crear esto espectacular ¿verdad? mira quién aparece la vida de estos seres crecía de sentido buscaban una explicación a su patética existencia en leyendas y astros yo les di una respuesta ved que rápido se adaptan ahora que tienen los ojos abiertos ahora sienten todo lo que el creador les negó el miedo el odio la lujuria puede que por fin ahora se decidan a crear el tercer reino ¿hasta dónde se extiende esto? ¿quién puede saberlo? ¿nos matarás a todos para asegurarte? corre chaval huye todo lo lejos que puedas de aquí interesante pues sí Marco leí la noticia que comentabas que despidieron a esa actriz del mandaloriano por poner comentarios muy inapropiados y la verdad es que no me esperaba que de verdad el capítulo 17 y el final del juego termina así no guerra lucha vale habéis demostrado ser fieles soldados del consejo deseo fervientemente que vuestra lealtad perdure por toda la eternidad gracias a vuestra labor la humanidad resiste aunque cambiada por siempre gracias a las tretas de Lucifer matar a los humanos agresivos que encontrasteis fue un trabajo duro pero necesario puede que ayude a moldear el tercer reino solo el tiempo lo dirá nuestro deber es vigilar a los humanos que consiguieron sobrevivir y protegernos escuchad al forjar los siete sellos se establece un gran pacto en nombre del equilibrio quien lo rompa sufrirá la ira de los jinetes nuestra voluntad residirá en los sellos tres de los hijos del cielo tres de los moradores del averno y un último sello de nuestra propia sabiduría el consejo ha hablado y ya después ocurre lo que vimos en el Darksiders 1 que si queréis verlo saberlo pues vais a tener que echarle un vistazo a la descripción porque ahí están todas las playlists de los Darksiders que he subido y recordemos que esta es una precuela vale este lo que cuenta va primero y ya después va el 1 después va el 2 después va el 3 y todavía no ha salido el cuarto pero ojalá salga dentro de poco pero bueno lo que tenga que tardar que tarden porque después sacan juegos malos y no queremos juegos malos llenos de bugs y toda esa mierda verdad así que ojalá sea pronto pero sin fallos dificultad apocalíptica desbloqueada el reto final de los jinetes del apocalipsis ajusta la dificultad en cualquier momento bla 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 vamos que te pase los juegos otra vez pero es muy difícil la madre que los parió pues nada señores por aquí termina el juego yo me esperaba que nos fuéramos a enfrentar algún bostocho ahí sabrosón guapo pero mira tú fue una cinemática y una escena post crédito y a tomar por culo va a ser un directo la hostia de corto porque no llevamos ni una hora pero ya hemos visto todo ya no nos queda nada por ver así que disculpad por hacer este directo tan chiquitico pero es lo que hay ya continuaremos la semana que viene o durante esta semana que todavía falta un par de días con otro juego que no sé cuál va a ser la verdad no tengo ni idea porque de los juegos nuevos que van a salir este mes pues no esperéis ninguno hoy salía el Little Nightmare pero ya veis que no estoy jugándolo y por algo será ¿no? pues nada señores muchas gracias por haberos pasado por el directo por Twitch a ver un ratito el juego con Antonio conmigo se agradece bastante Antonio creo que quiere decir algo muchas gracias por invitarme a jugar contigo a este juego y lo siento mucho por este último capítulo por el perro queriendo salir y por los petardazos que mete estos malditos cascos nada hombre ha sido un placer tenerte aquí ha sido el juego más agradable la verdad jugarlo en cooperativo que yo solo los primeros vídeos fue yo solo y no es lo mismo de dos se disfruta más hubo más risas exactamente aunque sean con bugazos históricos pero sí sí sobre todo bugazos históricos demasiados demasiados como los de gotitas en el Valhalla la verdad que me han mandado a fallo gotitas por Twitter que me he quedado flipando pues señores si lo estáis viendo resubido por YouTube ya sabéis que os toca darle al like si os ha gustado obviamente si no pues nada suscribiros si no lo estáis ojo y recordad como os dije antes que en la descripción tenéis las playlists y también tenéis más cosas como las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook por si queréis seguirme por ahí o el canal de Twitch por si queréis ver los vídeos en directo hasta la próxima serie campeones adiós adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!